ahí está banda estamos grabando gracias que tal buenas tardes buenas noches un cotorreo aquí con los compas acá mi compa Cristian por Monterrey, Nuevo León el compa Rivas representando allá puro Escobedo compadre otro regio por acá representando a los Houston Astros que ganamos hoy baby Miguel Garza su compa el compi un saludo raza una rolita en la voz de mi compa Rivas ojalá les guste esto se llama Somos Ajenos ahí está compadre ahora Miguelín suéltala que se escuche bonito ese acordeón sé que me voy por quererte porque eres ajena y yo soy también te siento celos de verte y vas por la calle y caminas por él y de pensar que en tu casa también él te abraza es el amor y de pensar que te ama llorando en la cama no pude dormir anoche soñando estaba que contigo me casé y después por la mañana y después por la mañana todo es porque me ores anoche soñando estaba que contigo me casé y después por la mañana y después por la mañana cuando desperté y lloré y después por la mañana y después por la mañana y después por la mañana A quien te besaba Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté y lloré Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté y lloré Anoche soñando estaba Me quedo raza, saludos Saludos raza Ahí está Que onda